¡Suscríbete al canal! Y hoy he regresado para... ¿Cómo se hace esto? Y hoy he regresado para continuar y terminar los live reactions que empecé hace como dos años atrás Y hoy he regresado... ¿Cómo decía? ¿Para grabar? Y hoy regreso para el capítulo 11 de la primera temporada de Boku no Hero ¡Sí, 11! Y ustedes sí son de los fieles que vieron el video que subí después de dos años Que explico que dónde han dado, creo que era el segundo que subí En uno de esos explico Porque dejé de hacer videos Porque ya no había regresado Y porque no voy a subir el capítulo 10 Porque ya lo había subido, ya lo había grabado Pero no puse en privado, tuve problemas ¡Fue un show! Entonces, algunos lo vieron, algunos no Lo siento Pero... Voy a hacer el 11 Aún trato de... ¿Cómo? Recuperar mi... Esencia de cómo hacía esto Porque ya no recuerdo nada Porque no se ha saludado con personas de dos años Que se ponen a hacer construcciones en este momento Después de que decido grabar algo Ok, y antes que nada Antes de... De que pudiera decidirme volver a grabar Me... Me tuve que aventar otra vez las series del inicio Porque ya esta niña no recordaba nada Bueno, recordaba de las cosas Pero iba a ser raro que reaccionara al capítulo 11 Cuando ya no recordaba que había pasado anteriormente Así que... Me puse otra vez a verlos Y... Pues aquí estoy Ya estoy vieja para esto Eeeem... Ahora se me olvidó que iba a decir Espero que les vaya a gustar Ojalá que... Tenga mi esencia todavía Creo que lo estoy recuperando entre más hable O entre más nuevo, no sé Quieren saber por qué me fui Y vean los videos de antes Los dos anteriores Así me van a entender Ojalá que los vean No sé si es ahí Pero si quieren verlos Si me quieren Y me... Y sí, este... ¡Y ni soy kawaii! ¿Qué fue eso? ¡Vamos! ¡Para allá! Estoy moviendo muchos mis brazos ¿Por qué estoy moviendo tantos mis brazos? ¡Miren lo que! Creo que estoy... Creo que soy una farsa Takumi Y este... Ah... Soy su lado imperativo Tiene un montón de personalidades Ok, ok, ok Tengo 23 minutos rayos Está pronto de la 24 Ok, comencemos Ich... Ni... San... Recuerda que... Que desde que me fui No... No seguí los capítulos desde aquí Y él te lo quería ir Porque querías ser un presidente De la clase Pero... El hecho que vas a ir a buscar ayuda Es ser un buen presidente Porque sientas que vas a abandonar A tus amigos Tengo media pompa en el... En la silla Y la otra En el piso Como cuando vas en la calafia Y la persona está bien grande Y tú te quedas como que... Pero quieres estar sentado Y... Mierda, levanta Lo siento Cualquier particularidad es... Útil Si sabes utilizarla Aprovechando Este... Quiero a ver si puedo terminar Tres... Creo que son tres temporadas ¿No ahorita? Creo Antes de 4 de julio Porque voy a ir a Anime Expo Y creo que van a estrenar La cuarta temporada Y quiero ir por ustedes O sea, es nada más para No voy a poder grabar el capítulo Pero para grabar el ambiente Y todo eso Así que... Tengo que terminar Esto Y espero me apoyen Y perdón Pero... La vida te golpea en la cara No sé No sé ¿Qué tal? ¿Me va a pasar? ¡Mi niña! Y... Y bueno Ahora que lo estoy viendo Es como que... Es bueno que el maestro De alguna forma No quiere que los medios Lo conozcan El hombre como si nada El men como si nada Como ese por ejemplo Si Si eso no es malo, te voy a darme un poco. ¡¿Qué es eso?! Me gusta el de este hombre. ¡Pues no es malo! ¡Nos vemos! ¡Sí! ¡Ah! Ok, no. Salor, regal, está bien. ¡Ah! ¡Qué inconveniente! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! WTF Ok Y... Al parecer no mentía cuando decían que esta serie tiene fanservice. Muy chill. No funciona con él. ¿Verdad? ¡Ahhh! ¡No! ¡Ay no! ¡No! ¡Ya me lo! ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ahhh! 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 ¡Ay no! ¿Lo mató? WTF ¡Ahhh! ¡Ay no! ¡No! ¡Ya no! ¡Ahhh! ¡Ay no! ¡No! No! ¡No! ¡Noooo! ¡No! 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 Oh... Oh! Bueno, no pensaría eso. Ustedes son hombres y conlo varón y el... Toca, yo estaba corriendo, wana! Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Ay, qué fuerza, mi amor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¿La va a matar? ¡No! ¡Vamos! 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 Tu quieres moverme... Peque sincero, Peque que te voy mierda. Tu quieres rojo... No, 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 no... ¿Qué? Ah, la está reteniendo. ¡Ya va, ya va, ya va! ¡No te pidas con ella! ¡No se va a dar cuenta que es el mismo poder de Whitey! ¡No me van a venir por él! Me van a querer matar en ese momento. No le dio. Obviamente no le dio. ¡Oh, no le afectó nada! ¿O fue el profesor? ¿O fue él? ¡Oh, ok! ¡Ay no! ¡Oh, no, 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 no! Sii 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 Ok Is it almighty? Is it? Obis Obis Ya pasaron a las 3 horas Bueno Ya no pude grabar El último pedacito Porque mi cámara Se decidió llenar Nomás puedo grabar 35 minutos con mi teléfono Necesito una cámara No tengo dinero, soy pobre Desde que me fui, ya no había visto Papu Hero Estos últimos días me puse a ver Los capítulos otra vez, del 1 al 10 Pues Me gustó el capítulo Ah No sé Me dio, me dio tanta cosa Cuando El brazo se le empezó a hacer como Desmoronó yo Esos cosas me Mira, solo repitiéndolo me da escaloperidos Ah Este Y yo pensé Que el malo Iba Agarrar a Midori A A mi Deku pues Sigo diciendo Midori Ya no sé por qué Deku Iba a agarrar de Pensé que a él lo iba a agarrar Pero no Y luego así como que Y yo como que Estos Infinity Wars Cuando pusieron la escena Así roja Y luego ellas van diciendo Se me queda Estos Infinity Wars Pero no Esto salió muchísimo antes Que la película Así que Nada que ver Pero No sé Me recuerdo eso Si se escucha que Almighty iba A llegar al final Pero Por un momento Si como que pensé Que mataron a A Sensei A Eraserhead Y Pero no Este Y Y Y Y Pues no fue mucho De Como Pelea entre De Deku ya Había escapado Con sus compañeros Del barco Así que pues Nada más era como que Este capítulo Que ellos iban a A ver Y observar Ah Pues ya no tengo Más que decir Este Sé que No sé Tal vez no reaccionó Como Antes Porque Obviamente Fueron dos años Y Ya me desacostumbre A grabar Hacia la cámara Y Yo antes Tenía como Una cierta personalidad Un poco más Bubble Se podría decir Cuando grababa Este La vida te cambia Chica No Esa es Esa fue mi eleccion Espero que les haya gustado Voy a tratar de terminar esta temporada Ya vi que son creo que 15 capítulos Así que me estoy acercando Así que si me disculpan Me voy a ir a cambiar Y vamos a pretender de que es un nuevo día Y Estoy grabando El siguiente capítulo en otro día Con en realidad lo estoy haciendo Al mismo momento que No es como que nunca haya hecho eso Pero o sea Ya se me fue la luz Ya se me está yendo la luz Hasta tuve que poner un filtro para que se vea un poquito más claro Porque sin filtro se ve más oscuro Y como que Bueno mina-san Espero que les haya gustado Y espero verlos pronto En un siguiente capítulo de Boku no Hero Ya